de las experiencias que he tenido yo en materia de evaluación de políticas urbanas, políticas territoriales, y eso me ha llevado a reflexionar sobre temas más amplios de políticas públicas y en particular de la evaluación de políticas públicas. Y creo que una manera de arrancar este Congreso es discutiendo qué futuro tienen las políticas de evaluación en México. Yo parto de la idea de que en los últimos 15 años, y bueno, no es solamente que yo parta, sino estudiando a la gente que se ha dedicado a investigar esto, todo el mundo coincide en que en los últimos 15 años hemos registrado avances muy importantes en la evaluación de políticas públicas en nuestro país, ¿no? Avances jurídicos, avances institucionales, culturales, políticos, profesionales, no hay duda sobre eso. Sin embargo, estamos ante una nueva administración y dado que nuestros ritmos y nuestras tendencias tienen que ver mucho con el cambio gubernamental, sobre todo del gobierno federal, pues cabe hacerse la pregunta, ¿qué va a pasar ahora con la política de evaluación? ¿Se va a seguir, digamos, con las tendencias que hemos visto en los últimos años? ¿Qué tipo de evaluación será impulsada? O sea, hay muchas dudas, hay muchas preguntas, más que nada. La hipótesis que yo quisiera plantear el día de hoy, y quiero enfatizar que es una hipótesis porque no tengo todavía elementos para demostrarla, pero me parece importante lanzar algunas ideas de lo que pudiera venir, es que pudiéramos, y es un peligro, entrar en un estancamiento, incluso en un retroceso en materia de evaluación. Les confieso que no tengo todos los elementos en la mano para demostrar esto, pero creo que estudiando la evolución del sistema político mexicano, de todo el proceso de transición, y vinculándolo con el tema de la evaluación, podemos ver que algunos gobiernos la han impulsado más que otros, y que muchas veces, aunque retóricamente se diga que se está apoyando la evaluación, en realidad puede haber una política contraria a la misma. Ha habido cambios muy importantes en materia de políticas públicas en los últimos meses. Si ustedes revisan el conjunto de acciones de cambios, vemos una reforma en materia educativa, vemos una reforma en materia financiera, vemos un cambio importante en las políticas territoriales, muy muy importante, si ustedes analizan lo que ha pasado con vivienda, hay un giro en materia de política de vivienda. Entonces, sí tenemos cambios muy sustantivos, y lo que nos podemos preguntar es, ¿estos cambios obedecen a una evaluación de lo que se hizo antes? ¿Realmente están basados, están inspirados en una evaluación de qué fue lo que no marchó, qué fue lo que no funcionó, y qué es lo que sí puede funcionar? Yo tengo mis dudas al respecto. Creo que muchas de las políticas que se están adoptando, más bien, obedecen a preconcepciones ya establecidas, y en este cambio de políticas públicas no hay un elemento de evaluación. Y esta es una primera preocupación, digamos, que yo tengo. Bueno, espero que la realidad nos demuestre que no es así, ojalá. Pero también es importante mencionar que lo que suceda en materia de evaluación de políticas públicas en los próximos años, ya no va a depender única y fundamentalmente de lo que haga el gobierno federal. Va a depender de otros actores que ya han desarrollado toda una serie de actividades, y han abierto líneas importantes en esta materia en años pasados. Es decir, el Congreso va a tener un papel muy importante, los gobiernos estatales, incluso algunos gobiernos municipales, la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones académicas. Entonces, no tenemos que esperar a que todo salga del gobierno federal para esperar que ocurran cosas buenas o malas. En realidad, estamos con una sociedad mucho más compleja, más democrática, más participativa, a pesar de todos los peros que nos surgen inmediatamente en lo que estamos viviendo. Sin embargo, hay un avance importante, y creo que en materia de evaluación también se va a permear esta nueva realidad sociopolítica y cultural que tenemos en México. Los temas que voy a desarrollar durante esta plática son... ...con algunas cuestiones de introducción, me voy muy rápido en ellas. Todos sabemos que el tema de la evaluación es muy complejo, hay muchas definiciones, es un concepto multívoco, sin duda alguna. Hay numerosas interpretaciones, pero el punto fundamental es que el hilo conductor es que la evaluación nos debe de proporcionar evidencias suficientes, pertinentes, competentes y relevantes. Del grado en que la implementación de una política pública ha conseguido los fines que se propone cumplir, y del grado en que ha producido otras consecuencias colaterales. Nunca hay que perder de vista, creo yo, que la evaluación es parte, es una fase de todo el ciclo de las políticas públicas, que la evaluación en sí misma no tiene un sentido, que más bien debe de verse en términos de todo este ciclo en el que la evaluación cumple un papel, pero en realidad la formulación de una política pública y su aplicación para resolver problemas es el fin último que nos interesa, ¿verdad? Esto no... creo que es importante tenerlo en cuenta. También, y no voy a entrar aquí, sabemos que hay distintos tipos de evaluación, podríamos incluso extender la lista de las distintas evaluaciones, cada una con sus técnicas, cada una con su matriz teórica, pero es un mundo ya hoy sumamente desarrollado, sumamente especializado. Sabemos que la evaluación cumple distintos propósitos, no es nada más ver si las cosas se están haciendo y cómo se están haciendo, sino también hay objetivos de perfeccionamiento y mejora de lo que se está haciendo, muchas veces de transformar, incluso las políticas también está asociado al tema de la rendición de cuentas o responsabilidad, desclarecimiento de acciones futuras. Uno muy importante es facilitadora del aprendizaje organizativo, haciendo evaluación realmente podemos entender mucho de lo que ha sido nuestro proceso de elaboración de las políticas. Y también otro, quizá menos importante, pero que para los académicos no deja de tener significación, que es el registro de la historia del programa o política. Hay que tener cuidado también de las evaluaciones encubiertas y pseudo-evaluaciones, es un punto que a mí me parece importante, muchas veces el que hace, el que encabeza la evaluación lo hace, pues para no rendir cuentas, ¿verdad? y es el principal interesado en evadir responsabilidades o en hacer evaluación, pues para llevar a cabo una acción de relaciones públicas o para ofrecer una imagen determinada. Vamos a pasar al tema 2, que es la evolución de la evaluación en el mundo. En los últimos 30 años ha habido realmente, o un poco más a nivel mundial, pues la conformación de lo que podemos llamar la ciencia de la evaluación, una ciencia que tiene su objeto de estudio bien delimitado, tiene un cuerpo teórico que han desarrollado distintos autores, y podemos hablar de la evaluación como una ciencia, tiene sus autores clásicos, en América Latina, hay que mencionarlo, tenemos autores como Ernesto Cohen, recientemente fallecido, no era pariente mío, pero era un autor muy distinguido, seguramente algunos de ustedes leyeron su evaluación de proyectos sociales, lo hizo con Rolando Franco, y en México también hay distinguidos académicos como Roberto Salcedo, como Mauricio Merino, y más recientemente gente que trabaja en el Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, José Sosa, Félix Acosta, obviamente que no puede dejar de mencionarse al doctor Luis Aguilar, aunque él, digamos, no se centra en el tema de evaluación, sino en las políticas públicas, pero hay, digamos, cada vez un mayor número de gentes en nuestro país que están trabajando estos temas. La práctica de la evaluación, pues, empieza por ahí de los 60 en los Estados Unidos, y ya en los 90, pues, se extiende a muchísimos países, con una gran influencia de la nueva gestión pública, esto le va a dar un impulso importante a la práctica de la evaluación en muchos países. Otro tema importante es la profesionalización de la evaluación que a nivel mundial ha avanzado tremendamente. Esta es una de las cosas más interesantes, y es quizá donde estamos menos desarrollados en México, pero una organización como la American Evaluation Association tenía en 2009 5.700 miembros. O sea, era un gran organismo que agrupaba a gente que se dedica exclusivamente al tema de la evaluación de políticas públicas, ¿no? Y podemos encontrar a nivel internacional una gran cantidad de agrupaciones profesionales que reúnen a estos especialistas que llevan a cabo conferencias, que llevan a cabo congresos, y sobre todo que hacen labor de acreditación de estos especialistas. O sea, para ser evaluador hay que pasar por alguna de estas grandes asociaciones independientes, que son las que hacen los exámenes, hacen la evaluación de los evaluadores, y llevan a cabo todo este proceso que permite que miles de personas puedan desenvolverse profesionalmente en este campo de tiempo completo. Tenemos también algo que a los académicos siempre nos interesa mucho, que es los journals especializados. Tenemos varios de ellos que son punto de referencia muy importante, en particular el American Journal of Evaluation, una publicación de enorme calidad, pues que es la Biblia, por decirlo así, de los desarrollos más recientes y de los debates teóricos sobre el tema de evaluación a nivel internacional. Pero hay cualquier cantidad de revistas, cualquier cantidad de journals que están circulando, o sea, podemos decir que al año hay miles de artículos que tienen que ver, bueno, a lo mejor exagere, pero por lo menos cientos de artículos que tienen que ver con el tema de la evaluación. Lo que quiere decir que estamos en un campo de conocimiento que está creciendo, se está expandiendo, está buscando nuevos campos de aplicación. También, en forma muy rápida, porque todo esto es realmente para ir al tema del futuro de las políticas de evaluación en México, pero me pareció importante dar una revisada general a estas cuestiones. Tenemos tendencias interesantes a nivel mundial en materia de evaluación. Tenemos, por un lado, los sistemas centralizados, lo vemos muy claramente en el caso de España, de Sudáfrica, en donde, sobre todo en Sudáfrica, hay un compromiso de la autoridad central de impulsar la evaluación desde sus oficinas centrales y en el caso de España, pues también lo hay, solamente que no se ha impulsado la evaluación en España, a pesar de que tiene una alta prioridad en términos del gobierno central. Y luego tenemos sistemas como el que encontré en Suecia, que es un sistema en donde las agencias públicas de evaluación se van especializando y se van multiplicando. Tenemos más de nueve, en realidad yo encontré más de nueve agencias que se han ido creando en los últimos años, que se encargan de todo lo que uno se puede imaginar. Y este es, digamos, un tipo de modelo que en algunos países está imperando. Y luego tenemos sistemas mixtos como el caso de México, de Finlandia, aunque por razones distintas. Finlandia es un caso muy interesante en materia de evaluación, en particular en materia educativa, porque es un país en donde la evaluación se está dejando atrás, curiosamente. Luego, si quieren, podemos platicar. O hay un tipo de evaluación diferente a la que se aprecia en nuestro país y en otros lugares. Pero en estos sistemas mixtos, pues vemos por un lado agencias especializadas, vemos participación de la sociedad civil, vemos también mecanismos de centralización, vemos participación del Ejecutivo, vemos participación de estados, de municipios, del gobierno federal, del Congreso. Hay una variedad de situaciones, digamos, y creo que nuestro país encaja bien en esta idea de sistema. Bueno, vamos rápido también a la evolución de la evaluación en México de 76 al 2012. Desde, surge la pregunta, ¿había evaluación antes de 1976? Por supuesto que la había, pero una evaluación muy subterránea que llevaban a cabo los gobiernos federales, a veces el Arco de México, y los reportes, los estudios que se elaboraban, pues no eran conocidos por el público. Yo recuerdo, por ejemplo, en materia de agua, algunos estudios del Banco Mundial muy interesantes que se hicieron en la década de los 60, donde ya advertían muchos de los problemas que tenemos ahora, por cierto. Pero había también evaluaciones hechas por organismos multilaterales, o por el Banco de México. Entonces, sí había evaluación, pero era una práctica muy discrecional, y pues prácticamente clandestina, ¿verdad? Por ahí alguien podía conseguir uno de los estudios, ¿verdad? Si casi algún funcionario lo filtraba a los amigos, como un favor, ¿verdad? Mira, aquí te paso el estudio que hizo el experto en este organismo muy interesante sobre temas de desarrollo regional, o temas del sistema financiero, o, en fin, de distintos temas, ¿verdad? Pero en realidad, no en una práctica establecida ni reconocida por el gobierno. Durante la administración de José López Portillo de 76-82, se inicia en el marco de la reforma administrativa, se inician actividades ya de evaluación importantes, incluso se crea una subsecretaría de evaluación dentro de la entonces recién creada Secretaría de Programación y Presupuestos. Entonces, el hecho de que hubiera ya una subsecretaría, que, por cierto, luego la tuvo en sus manos el hijo del presidente, entonces el hijo iba a evaluar al padre, pues, como que no tenía mucha credibilidad, ¿verdad? Pero por lo menos en términos políticos existía la figura, ¿verdad?, de una subsecretaría de evaluación. Hay un avance importante, sin duda, durante este gobierno, porque además fue una administración preocupada por los temas administrativos. Por cierto, un sonorense, Alejandro Cardillo Castro, fue el que coordinó desde la presidencia los esfuerzos en materia de reforma administrativa. Con Miguel de la Madrid, de 82 a 88, en el marco de lo que era la renovación moral, todos recordaban, bueno, muchos no lo recuerdan, porque estaban muy jovencitos, pero los que ya peinamos algunos años, nos acordamos del lema, uno de los temas importantes de esa administración era la renovación moral. Entonces, se va a crear la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, SECOGED, que también empezó a ejercer una tarea de fiscalización, de control y evaluación del gasto público. Va a desaparecer la coordinación de evaluación de presidencia y, más que nada, la SECOGED se va a orientar a la realización de auditorías y sistemas de revisión del gasto, que haga un proceso de evaluación por resultados, que era lo que quería, digamos, la administración de López Portillo. Por toda esta idea de que hay que gastar lo poco que hay en medio de la crisis, es una crisis muy fuerte desde el punto de vista económico, con una inflación desbocada, con un problema de un sector público, pues, producto de la nacionalización de la banca muy amplio. Entonces, había problemas muy particulares y por eso se puso énfasis en temas, más que nada, de auditorías y sistemas de revisión del gasto. Durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, desaparece la Secretaría de Programación y Presupuesto, a pesar de que él venía de esa secretaría, y el control de gastos regresa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hasta la fecha, esta es la última, ¿verdad? No hay grandes cambios, es importante, es un gobierno muy tirado hacia adelante en materia de acciones, en materia muy parecido, en alguna medida, al actual gobierno, que más que evaluar y pensar mucho las cosas, actúa. Y no hay grandes cambios, incluso yo creo que hay ciertos retrocesos en materia de evaluación durante la administración de Salinas de Gortari. Sin embargo, hay que hacer constar que se va a crear a finales de ese gobierno el Centro Nacional de Evaluación de Educación Superior, el Ceneval. Hay que mencionar que las comunidades evaluadoras ya existían en nuestro país, sobre todo en temas como educación, en temas como vivienda, en temas como política fiscal, ya existían estos grupos de especialistas del sector público, del sector académico, que hacían este trabajo. Ya las instituciones académicas venían haciendo este labor de manera cada vez más importante. Pero, con la constitución del Ceneval bajo auspicio de la NUIES, pues se va a dar un paso importante en la creación de una instancia de evaluación de la educación superior importante. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la SECOJEP se va a transformar en Contraloría, Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y se va a adoptar el programa de modernización de la Administración Pública de 96 y se introduce por primera vez la idea del sistema de evaluación del desempeño durante ese gobierno. También, a finales de su administración, se va a crear la Auditoría Superior de la Federación, que sustituye a la Contraloría Mayor de Hacienda. Este es un paso importante, porque hoy día la Auditoría Superior de la Federación cumple una labor decisiva en materia de evaluación, muy orientada sin duda hacia los aspectos administrativos, a los aspectos contables, de transparencia, de fiscalización del gasto, pero sin duda ya se ha creado una institución completa, una institución muy abocada dirigida a estos temas. Ya en el primer gobierno de la transición con Vicente Fox, hay cambios muy importantes, hay que digamos, ver estos 12 últimos años con los dos gobiernos panistas, hay que reconocerles ahora que todo el mundo estamos muy críticos en materia de combate a la inseguridad y de muchos otros temas, que sin duda hay que serlo, pero hay que reconocer que en materia de evaluación y de formulación de políticas públicas sí hubo avances importantes. Obviamente que se tendrá que hacer una evaluación de la evaluación y se tendrá que ver qué fue lo que se logró, pero yo creo que tanto durante el gobierno de Fox como de Calderón se hicieron aportes importantes, por ejemplo, en 2001 se aprueba el reglamento interior de la unidad de evaluación y control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, también tiene que ver con el hecho de que la Cámara de Diputados es un organismo más plural, con más fuerzas y que ahora se trata de que el Congreso haga una vigilancia de lo que está haciendo el gobierno en turno. Entonces, este equilibrio de poderes también lleva a un mayor desarrollo de la evaluación. Se va a crear el Instituto Nacional para la Evaluación en 2002, que por cierto ahora ha recibido un espaldarazo muy fuerte, ya tiene su junta de gobierno y suponemos que en los próximos años va a ser una labor muy importante, muy cuestionada hoy, pero ya está trabajando en materia de evaluación. Un hito importante es la Ley de Desarrollo Social de 2004, sin duda alguna, porque es la que va a permitir la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el famoso Coneval, ¿verdad? Va a entrar en vigor en 2006 la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria y su respectivo reglamento es otro paso sin duda importante. Los analistas de lo que se hizo durante el gobierno de Fox, en particular un autor Villalobos que ganó el Premio Nacional de Administración Pública, señala que a pesar de todos los instrumentos que se desarrollaron durante el gobierno de Fox, no hubo una política de coordinación entre los mismos, es decir, se careció de una política nacional, no tuvimos un sistema nacional de evaluación, esa sería una de las críticas de algunos autores y yo la comparto, creo que efectivamente se tomaban acciones en distintos ámbitos, pero faltó una estrategia conjunta que pudiera orientar la evaluación en una dirección más precisa. Bueno, tenemos finalmente el gobierno de... ¿capachullo mucho? Ahí, quedate. Sin duda hubo también avances muy importantes, todavía es muy temprano para hacer la evaluación de la política de evaluación, pero podemos decir que por primera vez se impulsó el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño y tres instancias pues fueron las que impulsaron todo esto que son la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, el Coneval y también la Secretaría de la Función Pública las que tuvieron a su cargo el desarrollo de todos estos instrumentos. Se hicieron el mayor número de evaluaciones, aproximadamente unas 700 evaluaciones, acuérdense que hay mil programas de la Administración Pública Federal en curso, entonces pues evaluar todo eso no es sencillo, es muy costoso y sin embargo se hicieron evaluaciones importantes. Quizá las críticas que se pueden formular hubo aquí algún problema no me apareció la lámina que tenía de evaluación de la política de Felipe Calderón pero podemos pensar en dos, tres puntos importantes, se pensó que el sistema de evaluación del desempeño podría ser el eje y se olvidó un tema todavía más importante que es el de la evaluación de las políticas públicas. Otra crítica que podemos hacer es que toda la atención se dirigió a los programas sociales y se dejaron de lado otros temas igualmente importantes de política pública. El 80% de las evaluaciones que se hacen en México están dirigidas a los programas sociales y eso cuando lo vemos en términos internacionales, cuando lo vemos en términos de importancia de algunas políticas nos damos cuenta que es una insuficiencia y esa insuficiencia no se subsanó durante el gobierno de Felipe Calderón. Entonces es un sexenio digamos de luces y sombras en materia de evaluación. Bueno, vamos ahora a lo que yo llamo los desafíos que es realmente la parte que me interesa platicar con ustedes y lo he formulado en términos de pregunta debemos de profundizar y consolidar la evaluación ¿la necesita el país? En un congreso académico esta pregunta parecería así como superficial como yo pongo claro que la necesitamos pero hay gente en el sector público gente en la toma de decisiones que realmente si se plantea esto la necesidad del país no es muy costosa y al final del día poco útil sobre todo eso ¿para qué sirve la evaluación? Tenemos más de 700 evaluaciones en los últimos años en los últimos 3, 4 años ¿han servido de algo? ¿han servido para cambiar las políticas públicas para mejorar para aprender? ¿o están ahí como reportes que uno puede consultar vía internet pero realmente sin un efecto real? ¿qué es lo que nos interesa al final del día nos interesa que la evaluación sirva modifique nos ayude a rectificar nos pueda orientar sobre los rumbos que nos ayude a aprender entonces ¿está logrando esto la evaluación en México? mucha gente dice no tiene caso hacerla porque en realidad la evaluación de cualquier manera la hacen los funcionarios entonces pues ¿para qué ordenar estos estudios costosos engorrosos y que nadie lee ¿verdad? incluso desde la izquierda hay una pregunta ¿para qué estamos evaluando los programas sociales? no es una práctica realmente viciada de cuestionar el gasto social no es una moda que nos viene más bien del Banco Mundial del BID y de otros organismos multilaterales que nos dicen a ver señores les vamos a prestar dinero pero tienen que hacer evaluación y la tienen que hacer de cierta manera además con ciertas metodologías es muy costosa bueno yo a esta pregunta respondo con otra ¿cuánto cuesta tener políticas públicas fallidas o equivocadas? por ejemplo ¿cuánto cuesta tener millones de viviendas abandonadas como las tenemos hoy día después de una política de vivienda muy exitosa que nadie quiso evaluar por lo menos en el sector público la vivienda la política de vivienda del sexenio de Calderón y de Fox era intocable ¿por qué? porque era una de las piezas importantes de toda la política social financiera y entonces cualquier cuestionamiento a esa política era tocar una fibra muy sensible de estos gobiernos entonces no se hizo realmente evaluación y sin embargo hoy estamos pagando el costo de millones de viviendas abandonadas cuando que claramente había un tema ahí que era necesario corregir desde hace varios años entonces ¿cuánto hemos gastado en políticas de agua en políticas de vivienda en políticas territoriales en políticas de infraestructura ¿cuánta infraestructura tenemos abandonada? o a mitas ¿verdad? o decisiones en materia de infraestructura realmente mal pensadas mal diseñadas les puedo poner el ejemplo que mencioné yo en noviembre pasado Nicolás que es el del túnel de mi zona oriente que es una obra de drenaje muy importante en el Valle de México que va en el 30% de su realización y que cuesta aproximadamente entre 25 mil y 30 mil millones de pesos ¿hubo alguna evaluación? ¿hubo algún análisis de que esta obra era la mejor o la única opción en materia hidráulica? no, no, no hubo y sin embargo se tomó entonces los costos de no hacer evaluación son muy altos son más altos que hacer la evaluación pues yo creo que hay una buena razón para seguir impulsando este tipo de trabajo ¿cómo hacer avanzar la evaluación? la institucionalizamos fortalecemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formamos más agencias evaluadoras por ejemplo deberíamos de tener una agencia evaluadora del agua deberíamos de tener una agencia evaluadora de la política de vivienda y de desarrollo territorial ahora que se le da mucha importancia al tema territorial incluso hay una secretaría la reforma agraria que se va a ocupar de las cuestiones territoriales deberíamos de tener un instituto de la evaluación de las políticas territoriales o deberíamos de avanzar en la creación de institutos estatales de evaluación de las políticas públicas está abierto la pregunta en realidad no hay una respuesta única yo creo que vamos a seguir avanzando hacia un sistema mixto en el que el Congreso va a seguir jugando un papel importante en el que algunos gobiernos estatales van a promover la política de evaluación tal vez algunos gobiernos municipales por ejemplo la experiencia en ese sentido de Evalúa DF es muy importante del organismo que hace evaluación en el Instituto Federal porque este organismo pretende hacer una política diferente no estamos muy seguros que con la nueva administración del sitio federal haya un avance a lo mejor puede congelarse esta institución pero sin duda en algunos estados vamos a ver transformaciones significativas para la creación de institutos estatales de evaluación yo pienso que más que la forma el fondo es lo definitivo tenemos que respondernos qué tan dispuestos estamos a impulsar la evaluación como parte de nuestras tareas la auto evaluación incluso en instituciones académicas en organismos de gobierno en organismos de la sociedad civil ¿por qué no evaluar a las ONGs ¿quién ha hecho una evaluación de las ONGs? pues no nos atrevemos pero hay que hacer evaluación en todo el espectro social en realidad y hay que impulsarlo más como un proceso de auto evaluación eso sería lo ideal y en muchos países como en Finlandia justamente el modelo de evaluación tiende a ser la auto evaluación antes de que vengan a evaluarte externamente mejor tú haces la evaluación y la haces transparente y abierta al público creo que aquí el tema fundamental es un compromiso político y una voluntad de tomar esta disciplina esta ciencia como algo fundamental dentro del quehacer gubernamental público privado etcétera quién debe de hacer la evaluación bueno pues hoy día tenemos numerosos actores y también en los sistemas mixtos a veces el staff del programa es el que hace la auto evaluación ¿verdad? o sea los que hacen el programa son los mismos que lo evalúan pero a veces hay especialistas de la unidad de evaluación de la dependencia muchas secretarías a nivel federal y me imagino que a nivel estatal tienen direcciones generales de evaluación hoy día los evaluadores externos ocupan un lugar cada vez más importante paneles expertos independientes esto lo hemos utilizado poco en México pero en algunos lugares funciona muy bien ya mencionamos las agencias externas los órganos legislativos y las instituciones de la sociedad social civil o no gubernamental aquí ha habido las metodologías para diseñarnos para todo tipo de evaluación a esos modelos hay que crear trajes a la medida muchas veces para hacer la evaluación no podemos decir el marco lógico se va a aplicar absolutamente a todas las las políticas porque a veces no funciona o es muy limitado entonces tenemos que tener realmente todos los instrumentos y todas las metodologías y pensar cada tema de acuerdo a su especificidad creo que una de las limitaciones por ejemplo del trabajo que hizo muy incomiable por otra parte la Secretaría de Hacienda en materia de evaluación es que todo 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 tenía que entrar dentro de la metodología del marco lógico que es muy útil la debemos replicar la debemos aplicar se debe de enseñar en fin nadie niega la utilidad pero aplicar como un cartabón en todos los casos esa metodología a mi me parece una exageración hay cada vez una mayor tendencia a utilizar métodos mixtos yo creo que ese es el futuro y darle a cada tema la respuesta que requiere qué momentos de la política pública deben evaluarse hay un chileno tal vez ustedes lo conocen Mario Weisblum que ha estudiado estuvo un tiempo en México es un demógrafo experto en políticas públicas que señala que hay que hacer evaluación en todo momento antes durante y después bueno yo creo que tampoco hay que exagerar y además no hay no hay que confundir evaluación de monitoreo o sea uno puede hacer perfectamente monitoreo durante la política y no tiene por qué aplicar los mismos criterios que se aplican cuando ya la política tuvo lugar entonces yo pienso que aquí es donde hay que centrar los esfuerzos ¿no? ¿Cuál debe ser el propósito de la evaluación? bueno pues ya lo mencionamos al principio corregir esto es importante no es solamente decir que estuvo mal sino que es lo que podría funcionar y eso es lo que tal vez los tomadores de decisiones no tienen de las evaluaciones que no se les ofrecen alternativas entonces todo es ¿se cumplió o no se cumplió? sí pero ¿en qué puedo yo mejorar las cosas? ¿no? por eso hablo aquí de corregir modificar documentar y aprender si aprendemos mucho cuando hacemos la evaluación bien hecha a fondo ¿no? ¿qué ámbitos de la política pública debe cubrir la evaluación en el futuro? hoy día ya lo decía yo el 80% de la evaluación está dirigida a los programas sociales yo creo que esto hay que modificarlo de manera sustantiva tenemos que incursionar en ámbitos nuevos en la política de programas económicos en la política de seguridad y prevención del crimen incluso la política de relaciones internacionales ya veíamos el caso sueco donde hay agencias para todo y cuando estoy pensando en el caso sueco no crean que son organismos de 500 600 personas son organismos de 30 personas muy muy especializados utilizando mucho a los evaluadores externos y organismos muy muy operativos entonces tampoco hay que abrumarse con la idea de que vamos a tener una burocracia enorme de miles de personas evaluando a todos los demás ¿no? ¿debe de tener un carácter vinculante de evaluación? por ahí veo gente que dice sí yo creo que no yo creo que no y esto lo podemos discutir yo creo que si lo hacemos con un carácter vinculante se puede convertir en una penalización se puede convertir en un castigo se puede convertir incluso en una acusación ¿no? es el señor no ha cumplido con lo que dijo que iba a cumplir entonces va para afuera o va para afuera o vamos a aplicarle responsabilidades y entonces la evaluación se convierte más que en un ejercicio de análisis serio profundo honesto se convierte en una tarea inquisitorial y no podemos convertir a la evaluación en una tarea de ese tipo porque entonces se pierde creo yo el sentido fundamental de esta tarea ahora si le corresponde a organismos como la auditoría superior de la federación revisar si las cosas se hicieron honestamente si no hubo desvíos si se cumplió la normatividad pero eso le corresponde a organismos como la auditoría superior de la federación pero yo creo que paralelamente a estos esfuerzos debe de haber una institución que realmente haga recomendaciones que no personalice los resultados sino que busque tener un impacto institucional bueno ese es mi punto de vista ¿cómo evaluar la evaluación? hoy día ya hay estudios meta-evaluación es decir que evalúan a la evaluación hay distintas opciones distintas metodologías una que me ha parecido muy interesante es la que desarrollaron estos tres autores en donde miden la cultura de la evaluación a partir de estos nueve indicadores entonces yo creo que este es un campo muy promisorio muy interesante en el que podemos hacer estudios para evaluar la evaluación cosa que no hemos hecho en México y sin duda se trata de una tarea que además creo que desde el ámbito académico podría ser un buen lugar para hacerlo hay un último punto porque ya estoy a momentos de terminar que a mí me parece importante la evaluación no puede quedarse como un ejercicio intramuros como un ejercicio técnico como un ejercicio o exclusivamente técnico como un ejercicio de especialistas la evaluación debe de llegar a la sociedad y este es un punto que me parece de fundamental importancia porque obviamente en una tarea de especialistas o técnica como yo decía sino tiene que llegar a la sociedad en un sentido muy amplio tiene que convertirse en una historia tiene que convertirse en una narrativa hay que hacerla asequible interesante educativa hace días estaba yo viendo National Geographic estaba viendo una historia de las políticas de erradicación de la polio y la viruela en el mundo eran programas de una hora aproximadamente y se narraba la historia de cómo logró casi erradicarse en África y en la India estas dos terribles enfermedades es una evaluación de política pública pero estaba narrada con una elocuencia con una fuerza con una contundencia que uno no podía despegarse del programa porque era maravilloso y se sentía uno realmente conmovido de cómo una política bien diseñada con recursos pero sobre todo con una participación de los actores de los médicos que estuvieron presentes en esto podía lograr un impacto tan fuerte en la salud pública en el bienestar de los habitantes del continente africano y de la India entonces yo dije bueno es que necesitamos algo parecido o sea no todos los programas sociales en México han sido un fracaso al contrario hay programas que han funcionado bien ¿por qué no destacamos de manera independiente sin el ánimo de llevar agua al molino de algún gobierno ¿por qué no hacemos una labor realmente para relatar cómo se dan impacto de una política pública de una política social? no todo es corrupción fondos desviados cerros resultados tenemos programas extraordinarios ¿por qué no los contamos? ¿por qué no desarrollamos una política de difundir todos esos resultados de éxito tanto en México como en el mundo? yo creo que esa es una labor mientras nosotros no logremos llevarle devolverle a la sociedad el tema de la evaluación pues la sociedad no va a ver realmente como una práctica pues simulada como una práctica que no tiene resultados útiles como una práctica que no sirve para mejorar las cosas entonces está en todos nosotros los que sí creemos en la práctica de la evaluación llevar todo esto a la sociedad y convertirlo en una fuerza transformadora quisiera terminar con una cita de dos autores muy interesantes David Osborne y Ted Gardner que escribieron un libro clásico que se llama The Inventing Government donde sintetizan muchas de las cosas que a mí me parecen importantes de la evaluación si no puedes medir los resultados no podrás distinguir el éxito del fracaso si no puedes identificar el éxito no lo podrás premiar si no puedes premiar el éxito probablemente premiarás al fracaso si no logras identificar el éxito no puedes aprender de él si no logras reconocer el fracaso no podrás corregirlo y finalmente si puedes demostrar resultados lograrás ganar el apoyo público creo que en nuestro país todos estos temas junto con otros que no he tocado permanecen como preguntas abiertas preguntas que necesitan respuestas y en las que en los próximos años pues todos los que estamos participando desde la academia desde el gobierno desde las organizaciones no gubernamentales desde los cuerpos legislativos van a responder podremos crear una evaluación útil que sirva a la sociedad o seguiremos haciendo un ejercicio en el que habrá más gente más especialistas más contratos más cuerpos dedicados a estas tareas pero sin un efecto real sobre el bienestar sobre la situación de vida de la gente que es realmente lo que nos interesa en el fondo muchas gracias 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 gracias